Vamos a hacer... Buenos días, que no he saludado. Aquí estoy tomándome un tomillo. Se lo toma el viejo y se lo toma el chiquillo. ¡Ja, ja! ¡Je, je! Eh, joder. Tenemos aquí el mástil, que nos ha venido de China, y la caja que nos ha venido de China. Y como se supone que estamos haciendo un violín barroco... Bueno, barroco es mucho decir. Porque el barroco es mucha época. ¿Qué tipo de violín vamos a hacer? A ver, yo quiero hacer un violín al estilo mediados del siglo XVII italiano. ¿De acuerdo? Entonces, mediados del siglo XVII italiano. Tampoco va a ser un violín mazo de moderno en plan 1715-1720, pero tampoco va a ser un early barroque violín rollo de tiempos de Monteverdi. Va a ser ahí un mix. Y así podemos tocar música de varias épocas. Bien. Entonces, ¿qué fitting para el mástil voy a utilizar? ¿De acuerdo? Tal como viene cortado el mástil, si tú lo superpones al violín, queda así. Este escalón es excesivo porque lo que vamos a hacer es... que cuando pongamos la tapa, el mástil quede de tal forma que la superficie de él enrasa con la tapa. Y luego, el diapasón tiene cuña suficiente como para sobrepasar la tapa por encima y darle ángulo a las cuerdas. ¿Qué ángulo le vamos a dar al mástil? Podríamos hacerlo completamente plano a la caja, pero no obstante, le vamos a dar un poquito de ángulo hacia atrás, aunque el diapasón tenga cuña. Eso para garantizar un poco la resistencia estructural del instrumento. Y bueno, el mástil viene con esta curva, con esta inclinación, quiero decir. Esta inclinación, si tú la ves puesta en el violín, es un poco demasiada para un violín barroco, porque si unes esta inclinación al aumento de la altura debido a la cuña, te saldría un puente de esta altura, no puede ser. Entonces, plano o con un ligero ángulo, pero no con este pedazo de ángulo. Por eso he hecho yo aquí una línea que marca la rectitud con el plano del mástil. Y entonces, entre este ángulo que viene de fábrica y el ángulo recto completamente, tenemos una gama de ángulos a probar. Yo probaría la bisectriz entre estos dos. Y sí, debido a eso, el mástil va a ser unos 2 milímetros más corto de lo que viene ahora mismo disponible. Pero bueno, eso, si alguien te dice que eso afecta, yo le digo que te comas una bolsa de naranjas, que además tienen vitamina C. Así que, vamos allá. Así. Y vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida y eso? Yo bien. Pues ahora, bueno, si esto fuese cierto programa de la televisión que todos conocéis, ahora mismo os dejaría con un beniconsejo de jardinería. Y un chico con una coleta, una gran barbilla y una voz muy profunda, os diría... Las monocotiledonias son plantas de interior y de exterior. Y son de una decoración muy bella. A mí me encantan estas plantas. Así que vamos a empezar añadiendo un poco de sustrato a la maceta y tal. En fin, luego vuelvo cuando esté nivelado. Esa sigue siendo la línea de la completa perpendicularidad. Y este es el nuevo plano. Que es aproximadamente la bisectriz del ángulo que formaban. El ángulo que venía de fábrica con la vertical. No es exactamente la bisectriz. Está más cerca del ángulo de fábrica que de la vertical. Pero bueno, ha bajado algo de ángulo. Ahora si lo superpones... Quita, tapa, quita. Si lo superpones, el ángulo es... A ver, que lo ponga yo ahí. Eso. Ligeramente menor. Bastante más aceptable. Siguiente. El taco del mástil, lo que es esta altura, es excesivo ahora mismo. Entonces. Si hemos dicho que la superficie del mástil debe quedar enrasada con la tapa, debemos marcar. Truco. Lo ponemos al revés. Superponemos la tapa. Superponemos el mástil así al revés colocado. Y hacemos la marca. Entonces, ya sabemos a qué altura tenemos que cortar el taco. Para que quede a la altura correcta. Valga la redundancia. Efectivamente. Comprobaciones aparte. Tiritiritiri. Tiritiritiri. De acuerdo. Pues entonces, acortarlo se ha dicho. Ya está acortado a la altura. A la altura está acortado. Y bueno. No os fíéis de esa línea que era un poco aproximada para no pasarme. Porque la manera en la que he cortado es poniendo esto así sobre la tabla de trabajar. Poniendo un formón más o menos por la línea. Un poquito por debajo. Y dándole una buena leche. ¡Clac! La madera se ha abierto por la veta. Y luego solo era nivelar el cacho hasta que llegásemos a la línea. La he dejado un poquito más alta. Por si acaso. Y bueno. Se supone que este plano con este plano deben ser 90 grados. Que lo son con mayor o menor exactitud. Bien. Obviamente este y este no lo son en absoluto. Como debe ser. ¿No? Eso es. Bien. Pues ahora comprobamos la altura in situ con el violín. Bien. Bastante bien. Porque cuando pones la tapa el grosor que añades con la tapa. Contra mi pelo se verá bien. Que es negro. Muy poco peralte o casi ningún peralte. Entonces. Habida cuenta de que tenemos el peralte. ¿Cómo vamos a hacer el ajuste del mástil del violín barroco? El ajuste se hace dejando esta superficie plana localmente. La superficie me refiero a la que al mástil afecta. Entonces. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que esta línea donde confluyen los dos costados del violín está realmente en el centro. Porque puede que no. Entonces. ¿Qué truco usamos? Por ejemplo. Cogemos una regla. Y. Asegurándonos más o menos de que la línea de la regla es. Perpendicular al eje de simetría del violín. Marcamos donde está la mitad. Desde donde corta la regla al borde. Hasta donde corta la regla al borde. La mitad. Y la apuntamos en el taco. Entonces yo voy a hacerlo. Puñetas. Pero ¿dónde está el boli? Pero ¿cómo soy capaz de perder las cosas según las estoy usando? Pero esto es increíble. Me la habré llevado allí. ¡Ajá! Efectivamente. Vamos a ver. Mido. Voy a medir. De hecho he hecho el mismo procedimiento de hacer la marca central basándome en el corte con la caja. Aquí abajo también. Y he marcado. Y he sujetado con esta presilla de las que uso para cerrar los instrumentos esta regla que está bastante recta. Pasando justo por la marquita. Y vamos a hacer pasar la regla también por la marquita que hemos hecho arriba. Ahora mismo esta regla nos está marcando con este borde la línea de simetría de la caja. Entonces superponemos el mástil. Bueno, obviamente la regla se va a levantar, pero así con ojímetro y cariño la hacéis pasar. Ah, cuño, espérate. Hay que marcar el punto medio de este lado. Así que medimos y marcamos. No me fastidies que me he vuelto a dejar el boli, tío. Pero esto es increíble. Ajá. Vale. Ya está. Venga, medimos y marcamos. Mide 3 de ancho aproximadamente. 3,1. Venga, pues la mitad así. Tiki, tiki. Esto es la mitad. La mitad maravillosa, sí señor. Y ahora lo superponemos. De hecho, ya que estamos, vamos a dibujar sobre el propio mástil el eje de simetría central del mástil. Y así, ahí que nos lo podemos permitir, pues ya está dibujado, ¿sabes? 12. 12. Y ahora lo trazamos. Ah, cómo me gustaría que este vídeo fuese un estándar de YouTube. En plan guay, enseñando las cosas que haces a la vez que las haces, mostrándome cortando y todas esas cosas. Pero eso conlleva mucho trabajo para mí y yo no. Bien. Pues más o menos, estamos a nivel ahí. Entonces, esta pequeña comprobación nos va a permitir saber la posición del mástil, qué ángulo más o menos hay que dar. De dónde tenemos que quitar y dónde tenemos que poner para que el plano sea tal que tú pones el mástil. Y la línea de simetría del mástil y la del violín coinciden en una sola. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es quitar esta regla y marcar la línea que el mástil deja en el violín al superponer. Pues esa será la zona que hay que volver plana. Y solamente esa. Y ya la tenemos. Estas mismas líneas serían las que seguiríamos para cortar y hacer el cajeado en una instalación de mástil de un violín moderno. Pero no lo vamos a hacer así. Estas líneas ahora son de referencia. Entonces, vamos a hacer... Yo voy a hacer el ajuste. Primero, grosero, con el formón, a ojo. Y luego, fino, con un taco de lija plana, hasta que verifique que el plano es correcto y que su ángulo es correcto. Vamos allá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pero ¿quién le ha dado al play? Bueno, hay que meter formón aquí, ¿de acuerdo? Siguiendo más o menos una línea que he trazado aquí, intentando que fuese lo más perpendicular posible a la desimetría de la caja. Siguiendo esta línea se nota enseguida que un lado es más alto que otro, digo, en esta pequeña zona plana. Ahí, ¿a quién le hace falta un afilador? A mí, papá, a mí. Muy bien. Pues ya te afilaré luego. Así es la vida. Cuidado, porque aquí la veta es distinta. Es un problema que seguramente os encontraréis mucho. Estáis trabajando una madera y de repente la dirección de la veta cambia. O hay una transición de una pieza de madera a otra distinta y de repente la dirección de la veta cambia y donde menos lo esperabais levantáis una astilla. Entonces hay que ser observadores y leer lo que la madera nos quiere decir antes de trabajar con ella. Para evitar este tipo de problemas. No se verá seguramente porque la iluminación es mala. Es decir, comparado con un vídeo de éxito de YouTube, este vídeo lo tiene todo. Mal sonido, mala iluminación, si me apuras incluso mala imagen. Bien. Y encima el montaje, no hay montaje como tal porque es un vídeo grabado de una sola tirada. No hay post edición. Según lo grabo lo subo. Y para colmo, lo peor de todo, no hay guión. Pero eso no tiene por qué ser malo. Le da una frescura interesante. Bien. Voy a superponer el mástil a la caja, haciendo que coincidan. Esto es plano. Ahora, que la línea de simetría del violín coincida con la del mástil en este momento, ignoro si va a pasar. Voy a hacerlo un poquito así, a ojímetro, sosteniendo la regla con la mano. Ni siquiera hace falta que sea el lado que mide, porque si la regla está bien hecha, todos los cantos serán razonablemente rectos. Vamos a ver. Espera. Ahí está. Mástil asentado. Línea de simetría del violín. Y el mástil se nos está torciendo un poquito. Vosotros no lo veis, pero yo sí. Bueno, espera. Voy a intentar que lo veáis. Joder. Se nos está torciendo un poquito hacia mi izquierda, que es donde tengo el dedo gordo. Se está torciendo así, con lo que estoy haciendo yo con la regla. Entonces, efectivamente, todavía hay que quitar más de este lado, más de este que de este. Y además, se nota perfectamente, porque la línea de referencia que pinte, el borde, no va paralelo a ella, y aquí sigue siendo demasiado gordo. O sea que, la línea de referencia es buena referencia. Hay que quitar un poco más. Ya he verificado que el ángulo del mástil es el correcto. Y ahora, con un taco de lija exigentemente plano, nos tomamos la molestia de hacer un ajuste final. Apoyamos la lija sólidamente sobre la madera y la rotamos un poco, cubriendo toda la superficie en nuestro movimiento. La levantamos y vemos dónde se ha arañado más y dónde se ha arañado menos, indicándonos qué partes tenemos que comer todavía y qué partes ya están comidas. Mmm, comida. Aunque parece que la sujeción de la pieza es poco sólida mientras dura este trabajo, lo cierto es que la solidez o no la notas según cómo te vibra la lija en la mano al pasar por la madera. Ahora, bien, superpongo con el mástil. A ver... El mástil está razonablemente plano. La zona que acabamos de rebajar, razonablemente también. Y por último, y no menos importante, volvemos a comprobar que los ejes de simetría coinciden. Así, un poco. Lo pillo de abajo, la regla, hasta que el borde coincida con la línea, la llevo arriba. Y efectivamente, observo que están razonablemente en línea. La desviación es menor de un cuarto de grado. Menor, aunque eso. Y puede deberse incluso un defecto en la colocación de la regla, más que a que esté desviado en sí. O sea, que nos ha quedado bastante bien. No obstante, hay algo que he de decir. Es decir, los cortes y mediciones iniciales que lleva este violín. Salvo algún que otro detalle, son bastante exigentes con la exactitud. Y esto es bueno. Es la única característica industrial que precisamente uno esperaría encontrar. Que las piezas son razonablemente simétricas entre sí. Que están cortadas con una exactitud bastante buena. O sea, que eso sí que se puede decir que es una ventaja. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a preparar... La cola de conejo. ¿O no? No. Este mástil lo voy a encolar con Titebond, que no me apetece ponerme con cola de conejo. Y le vamos a meter un clavo de hierro cuadrado. Este clavo. Nunca lo hagáis con un clavo redondo. Los clavos redondos para esto no sirven. ¿De acuerdo? Clavos redondos no aprietan contra la madera. Necesitas las aristas del clavo cuadrado para que el sistema funcione. Entonces, lo vamos a sostener en vertical. Vamos a calentar el clavo en un fuego. Y cuando el clavo esté razonablemente caliente, con unas pinzas lo vamos a colocar en el pequeño orificio que haremos para guiarlo. Y lo vamos a hundir a martillazos atravesando todo el taco hasta llegar al mástil. Tiene que estar muy caliente para que la lignina de la madera se funda y este penetre bien. Pero no puede estar demasiado caliente porque si lo está, carbonizará la madera, la quemará realmente y ya no agarrará el clavo. Porque habrá hecho un agujero a lo tonto. ¿Sabes? Entonces tiene que estar con un punto de calor justo. Un punto de calor que tú no lo puedes coger con los dedos porque te abrasas vivo, pero que no quema la madera. Lo que sí que va a hacer es soltar bastante humo. Ya lo veréis. Pero eso será en el próximo vídeo. Que ya llevo mucho rato. Esto va a ser difícil. A disfrutar.